La política del Congreso aprobó por mayoría los informes finales que recomiendan la suspensión por 120 días y sin pago de haberes contra los legisladores de Acción Popular, Elvis Vergara y Jorge Flores Ancachi, investigados por el Ministerio Público como parte del grupo denominado Los Niños. Este informe se sustentó en parte en la declaración de los colaboradores o de la colaboradora eficaz Carlin López. Los parlamentarios señalaron que esta medida carece de sustento y lo que se busca es sacarlos de su bancada política. La que nosotros se nos sanciona y se nos hace un cargamontón en los medios de comunicación también, hay que decirlo, es una teoría basada en una falacia, en una mentira, porque yo particularmente, así como mi colega, no hemos estado blindando al gobierno, como se ha dicho. Lo que pasa es que nosotros somos opositores a la señora Alba Prieto y obviamente dentro de la bancada existe una pugna interna y lo que tratan ellos es de deshacerse de nosotros. Pues a Jorge Flores se le trata llevar del pescuezo para que vote a favor de la vacancia presidencial. Bueno, tendrán la razón, ojalá se haga antes de que el tema mío se vea en el pleno del Congreso, que yo he firmado ya la moción de vacancia, porque quiero justamente participar en el hemiciclo y pedirle o preguntarle al presidente si yo alguna vez me senté con él para poder conversar, acordar en porcentajes.